¿Qué es la amargura por el partido, bronca, impotencia? Son elementos que están operando, pero en términos generales bien porque son cuestiones que las domino. O sea, en mi profesión de entrenador uno tiene la obligación de dominar este tipo de situaciones y seguir adelante. Así que estar en Nacional significa saber llevar adelante las responsabilidades bajo presión y en situaciones difíciles. Porque en la fácil es cualquiera, pero esto es una cosa muy grande. Y bueno, nosotros pusimos el cargo a disposición de la directiva para que lo analizara y viera qué era lo que decidían. Al final, esperando un respaldo hacia lo proyectado en forma muy clara. Yo sé que en los momentos de apremio los dirigentes, en términos generales, salvo excepciones, por eso hay algunos que están en la cúspide y son los distintos, pero en términos generales siempre la fácil, ¿entendés? O sea, los entrenadores tienen, claro, tienen la culpa el entrenador. Entonces, que siga el que viene. Nosotros no renunciamos, nosotros no nos fuimos, nosotros no huimos del problema. Esto por encima de todo, me interesa aclararlo porque le van dando forma, le van buscando la vuelta a las situaciones. Entonces, y acá hay una trayectoria de muchos años con mi cuerpo técnico, o sea, no hablo ni siquiera en forma individual. De una forma de ser, de una forma de actuar. Y si hay algunas cosas que nunca le escapamos a la responsabilidad, ni para asumir la que tenemos en toda esta problemática que ha tenido Nacional, en todos estos resultados. No, no, en absoluto. El domingo, día negro, un día negro. Cuando a un equipo le sale todo, a otro no le sale nada. Y desde el comienzo suceden cosas que van abriendo un partido en forma sistemática y sucede lo que sucedió. Porque yo no creo que puedan existir cinco goles de diferencia entre Peñarol y Nacional. Entre los dos equipos. No las hay. Y tampoco creo que si me quedo con la actuación del día domingo, los futbolistas de Peñarol, creo que no hay ninguno que haya jugado mal. Todos jugaron en un grandísimo nivel. Y los jugadores de Nacional, en términos generales, jugaron muy mal. Entonces digo, ¿que son todos malos? ¿Y los otros son todos tan buenos? No es así. Entonces, en un día, se dan una serie de cosas que se fueron desencadenando, que dieron como resultado final lo que pasó, ¿no? Ellos comenzaron jugando mejor que a nosotros. Y nos hacen el primer gol. Y el primer tiempo estuvimos tratando de ver de qué manera emparejábamos las cosas. Entonces, viendo eso, decidimos hacer dos cambios para el segundo tiempo. Y en la última jugada del primer tiempo, viene el segundo gol de ellos. Y se termina el primer tiempo. Y cuando comienza el segundo tiempo, estuvimos muy cerca de ponernos dos a uno. Porque ¿cuál era el plan para el segundo tiempo? No desesperarnos, tratar de emparejar y convertir ese gol que nos metiera en el partido. Para luego, a partir de ahí, ver si llegábamos al empate o a dar vuelta al partido. Pero había que hacer uno para meterse en el partido. En el primer intento estuvimos cerca. En el segundo intento quedamos con diez jugadores. Mi responsabilidad la asumo y ahora estoy fuera nacional porque ellos entendieron que el problema es el cuerpo técnico. Pero que ellos asuman su responsabilidad también. O sea, asuman la responsabilidad. Que somos un cuerpo técnico más de los tantos que se han tenido que ir bajo este mandato. Porque me lavo las manos y caigo parado. Pero en algún momento no se le va a abrir el paracaídas. Mirá que estar confiado que siempre se te abre el paracaídas es un juego muy peligroso. Pero bueno.